Te frustras, te frustras, te frustras, te frustras. Cuando quieres tener el control de todo y las cosas no salen como deseas. Ese va a ser el tema de hoy. El tema de la frustración. Frustrarse. ¿Qué es frustrarse? Ahí estaba mirando yo qué es frustrarme. ¿Qué es frustrarse? Frustrarse es tener un sentimiento, tener una emoción negativa, una emoción de ansiedad, una emoción que nos activa el sistema de castigo. Entonces, hoy vamos a trabajar esa frustración. Esa frustración que nos hace sentir impotentes. Esa frustración que nos hace sentir que no estamos haciendo lo correcto. Por ahí hay una... Estaba mirando. Yo me siento frustrada cuando hago algo y ese algo no me sale como yo quiero. Entonces, eso me frustra. Me frustra cuando yo quiero tener el control de todo, que las cosas se hagan como yo diga. Y resulta que no es así. No es así. No siempre las cosas tienen que ser como yo digo. Las cosas simplemente son como tienen que ser. Entonces, la frustración es una cuestión de percepción. Según eso, las cosas son una cuestión de percepción. Y la persona que quiere controlar todo y que quiere que todo se haga como ella diga, entonces, tiene un problema. Y es un problema grave. Y es un problema. Una persona frustrada no puede inventar su futuro. Una persona con frustración, con frustración, no inventa nada. Porque está en un estado de depresión, en un estado grave. Eso te lleva al estrés. El estrés te lleva a muchas cosas. La frustración es como una, digámoslo, una raíz de muchos problemas. Entonces, hoy vamos a trabajar esa parte de lo que es la frustración. Te frustras cuando quieres tener el control de todo y las cosas no salen como deseas. Si ese es tu caso, entonces esto es para ti. Si no es tu caso, entonces, chao, chao, bye, bye. I love you so much. No es para ti. Vamos al grano y vamos al punto. Vane, te frustras cuando quieres tener el control. Eres de las que quiere tener el control de todo. Si eso es así, entonces eso es para ti. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ayúdenme a compartir. Voy a compartir este evento. Lo voy a compartir en mi página. A ver, marimita, así. Todos son mis casos. Ah, no, es que yo ya sé por dónde viene eso. Es que somos parecidas. Somos parecidas, somos parecidas. Tenemos mucho en común. Imagínate que, imagínate, Vane, que estaba haciendo la lista de las cosas que, me gustaría que hicieras una lista de las cosas que te estresan, de las cosas que te frustran, de los pecados, porque esas son las raíces de los problemas. Entonces, nosotros, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando la raíz de los problemas. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es la raíz? Nosotros, como dijimos ayer, esto es muy buena la crema. No la estoy vendiendo. Simplemente yo la compré porque me dijeron que era muy buena para las arrugas. Y se me olvidó echarla porque en este lugar no funciona. Pero resulta que la pomada no soluciona la arruga porque una persona frustrada es una persona que genera arrugas sola. O sea, una persona frustrada se vuelve vieja, gorda, fea y maneja un nivel de energía horrible. Entonces, a veces buscamos la solución en el afuera, buscamos la solución en los productos, compramos las cremas más caras, nos vamos y nos echamos votos, vamos y nos operamos. Y después, a la final, vuelve y queda en la misma porque no fue capaz de manejar la frustración. Ahora, aquí estaba leyendo una frase que dice, Cuando tengas una duda en hacer, en hacer o no hacer, siempre haz, siempre, siempre tenemos que hacer. Porque si te equivocas, te queda la experiencia. Si yo me equivoco, me queda la experiencia. Me equivoqué. No me quedó perfecto, pero lo hice. No me quedó como yo quería, pero lo hice. No me quedó como yo esperaba, pero lo hice. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, entonces te queda la frustración. Ese es un problema. Entonces, las cosas las hice, pero no me quedaron como yo esperaba. Pero no importa, pero las hiciste. Entonces, te queda la experiencia. Entonces, a veces, cuando queremos tener el control, el control de todo, entonces pecamos, y ese es un pecado. Y los pecados, ¿dónde nos llevan? A la cárcel. Porque hay un castigo. Porque hay una culpa. Porque entonces volvemos y caemos en el programa de castigo. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de crear conciencia. Se trata de darme cuenta que no tengo que tener el control de todo. Que las cosas simplemente son como tienen que ser. Las cosas simplemente las hago. Ahora, suelto los resultados y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, entonces voy a compartir aquí, que iba a compartir en una página, pero no la compartí. En un grupo, si tienen algún grupo que me ayuden a compartir, les agradecería. Vale, ¿en qué grupo me puedes ayudar a compartir? Motivación, liderazgo, éxito, acto, ayuda. Ahí está bien. ¿En qué grupo me puedes ayudar? En grupos de autoestima, en grupos del estrés, en grupos de... Hay muchos grupos, definitivamente hay muchos grupos. Vamos a compartir en otro grupo. ¿En qué grupo? Vamos a ver si en... Frustración. Actores, escritores. Listo. Bueno, yo ya compartí, ya hice mi tarea. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Vamos a seguir trabajando en la frustración. Entonces, la frustración es un estado, es una respuesta emocional. Muchas personas, nosotros estamos trabajando la autoestima. Y una persona, cuando vive en estado de frustración, está activando el sistema de castigo. Está activando el circuito. Nosotros, nosotros, en el cerebro, tenemos unos circuitos. En ese cerebro, tenemos unos circuitos. Esos circuitos... Mira, el cerebro, tenemos en estas... No sé si ven la imagen. Mira. Ahí la ven. No queda como bien. Queda mejor acá. Ahí. ¿Ustedes ven esa imagen? ¿La ven bien? Ok. Es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que dentro de nuestro cerebro tenemos unas neuronas. Tenemos unos circuitos neuronales. Son como unas entritas. Son unas... A ver, yo les muestro para que sepan. Porque yo aprendo cuando... Por figuras. Entonces, si yo no veo la figura, yo no lo entiendo. Mira, a ver. Estas... Nosotros generamos unos neurotransmisores en el cerebro. Entonces, resulta que en el cerebro, estas son las neuronas. Son neuronas. Son como programas. Esto es un programa. Todas estas entritas, todas estas caminitos que se ven así, todos son programas que estas neuronas se formaron a la edad de los siete años. El cerebro forma los circuitos neuronales desde la edad de los siete años. Ya tienes formados esos circuitos neuronales o programas. Entonces, ayer habíamos hablado... Dice, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. A la edad de los siete años, ya tienes formados esos cables neuronales o programas. Estás domesticado. Ayer habíamos hablado de eso, ¿sí o no? Que estábamos domesticados. Digo domesticado porque lo relaciono con un caballo. Es como tomar un animal salvaje y hacer lo que trabaje en la casa. La palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo. Así que concluyo. De forma simple, somos domados durante los primeros siete años con las creencias y patrones de nuestro ambiente. Ahora que eres adulto, tienes que reinventarte siendo tu mejor versión. Entonces, tu única meta es tener una conciencia consciente, aumentando el grado de conciencia. Parece un juego de palabras, pero hoy lo vamos a trabajar. Sencillamente es pasar de la conciencia de ser. Yo tengo que darme cuenta que en este momento tengo una frustración y que me frustra cuando yo quiero que todo lo que yo haga salga exactamente como yo lo planeé. Pero resulta que yo no tengo el control de todo. Entonces, ahí en ese momento me siento frustrado. Y cuando me siento frustrado, ahí es donde viene el problema. Porque vuelvo al programa de la niñez. Entonces, yo que soy adulto, tengo que aprender a controlar esa frustración. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Sencillamente es pasar la conciencia de ser frustrado a ser una persona que tiene un buen, digamos, una buena gestión emocional. Y eso se llama inteligencia emocional. Este libro, les voy a colocar el link. Se llama Todo es posible, invéntate un futuro. Y lo pueden adquirir en Amazon. Vamos a poner el libro acá. Descarga. Ah, no, 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 este no es. Ve que se me hizo. Se embola tú. Mira. ¿Qué se hizo? Mira, se me embolató. Se embolató el libro. Casi no lo encuentro. Bueno, entonces, aquí lo voy a colocar. Bueno, ahí está el libro para que lo tengan en este, en este, en la, en la, está en Amazon. Bueno, entonces, voy a, voy a mirar. La frustración, la frustración es una respuesta emocional a la oposición. Y que, entonces, cuando eres una persona que quiere tener el control y que quiere que todo le salga como lo planeó, eso se llama ser una persona demasiado autoritaria. Quiero tener el control, quiero tener el control, quiero que las cosas se hagan como yo quiera. Y si no pasa eso, entonces, ¿qué pasa? Me frustro. Entonces, ¿yo a qué te invito? Te invito a que te des cuenta que la frustración es un estado donde activas un circuito de castigo. Activas un circuito, activas las neuronas y activas ese, a ver, ese, esas neurotransmisores, activas las hormonas del estrés. Y eso, ¿qué te da? Te empieza a dar ira. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Empieza a darte ira. La ira, la resistencia, ¿qué te da la resistencia? Te da el enojo. ¿Qué te da el enojo? Te da el enfado. ¿Qué te da el enfado? Te da rabia. Te da odio. Te da disgusto. Y todo esto es como un desencadenante. Como que una cosa dispara a la otra. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es, primero, darme cuenta. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Primero, darme cuenta de que yo tengo unos programas y esos programas se crearon hasta la edad de los siete años, ¿sí? Entonces, listo, está bien. Ya, ¿vamos a devolver el pasado? No. ¿Qué podemos hacer? No nos podemos ir y devolver y decir, vea, podemos hacer esto y esto, pero sí podemos hacer algo. Y ahí es una cosa que me ha gustado mucho y por eso me gusta lo que estoy estudiando, que es reprogramación neurocuántica. Porque resulta que ya me doy, hola, hola, buenos días, saludos a todas las chicas guapas. Ay, gracias por lo que me corresponde. Entonces, lo que quiero es que nos demos cuenta de que nosotros sí podemos ir, ir al pasado, pero donde esa niña interior. O sea, podemos ir al pasado, pero ir donde esta niña. Y hoy, que yo ya soy adulta por edad, porque hay adultos por edades, pero que tenemos unos niños abandonados. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo ya soy adulta. Ya tengo, digamos, como una, una, estoy en una posición donde yo puedo empezar a hacerme cargo de mí. Entonces, yo, a nivel de la energía, nosotros somos información. Entonces, todas esas, en esa foto que ustedes ven acá, todas esas neuronas son, digamos, son información. Entonces, yo puedo ir al pasado, hacer un viaje al pasado y acoger a la niña. Porque la niña se educó en un programa donde tenía de pronto una mamá que era muy controladora y donde tenía una mamá que le exigía mucho para que las cosas, cuando ella las hiciera, fueran perfectas. Pero eso fue hace 20 años, fue hace, no sé, dependiendo. En mi caso, fue hace 45 años. En el caso de Vanessa, pues no hace tanto tiempo, hace 20. Entonces, esa frustración yo lo dejé como autocastigo. Es un autocastigo. Entonces, ya no está mi mamá, ya no está mi abuela, ya no está nadie de las personas que me educaron a mí a los 7 años. Pero ese programa quedó en mí inconsciente. Ese programa quedó ahí. Y cualquier cosita que yo haga, que no me salga como yo quiero, inmediatamente actúa el programa. Entonces, ¿yo qué tengo que aprender? A tener inteligencia emocional. Aprender a darme cuenta de una manera consciente. Ahí es donde voy a, voy a, es que este es una, esto es una, definitivamente, es una tarea. Mira, me gustaría que escribieran esta frase. Tu única meta. ¿Sabes cuál es tu única meta, Lupita? ¿Sabes cuál es tu única meta, Adriana? ¿Sabes cuál es tu única meta, Vanessa? ¿Sabes cuál es tu única meta? Ay, Gladys no ha venido. De más que Gladys viene ahorita. Y lo mismo que Jenny. Jenny no ha venido. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Tu única meta es tener, si me la pueden escribir y si no, yo la voy a escribir. Tu única meta es tener conciencia. Ok. Mi única meta es tener conciencia. Pero la conciencia tiene que ser consciente. Es un juego de palabras, pero lo vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar esto. Tu única meta es tener conciencia. Conciencia, pero consciente. Aumentando el grado de conciencia. Esa, esa sí es una buena, un buen trabajo. A ver, voy a escribir esta parte. Tu única meta. A ver, tu única meta es tener conciencia. Tu única meta es tener conciencia consciente. Aumentando el grado de conciencia. Ok. Entonces, ¿cuál es mi única meta? ¿A qué vino Vanessa de esta tierra? A darse cuenta. A tener conciencia. ¿Qué es tener conciencia? Tener conciencia es darme cuenta del programa o darme cuenta de lo que yo pienso que me frustra. Darme cuenta de que la frustración me está haciendo daño. Darme cuenta de que la frustración genera en mí todas estas cosas. Pero mientras que no te des cuenta de que estás en estado de frustración y de que tienes una niña interior que abandonaste, no vas a poder hacer cambios. Entonces, mi niño interior activa esos programas que me los generaron hasta a la edad de los siete años. Y que yo no me he dado cuenta y que yo vivo en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una reprogramación. Y esa reprogramación es a las neuronas, que son esas que ven acá. Y a la vez a mi niña interior a la edad de cuando me formaron los programas. Porque pude haber tenido una abuela muy controladora porque tuve una abuela o tuve unos abuelos o tuve una mamá que controlaba todo. Y que entonces todo ese control quedó grabado en mi conciencia, en mis patrones. Entonces, ¿cuál es mi única meta? Mi única meta es darme cuenta de que con este programa yo lo que estoy creando es frustración, es ira. Me estoy sintiendo decepcionada, desilusionada, fracasada, desencantada. Y que la percepción que tengo en este momento me está, me estoy torturando, me estoy castigando. Y que yo estoy poniéndome resistencia a un programa que yo estoy teniendo resistencia. Y que esa resistencia entonces me lleva a la rabia, a la ira. Y la ira me lleva al enojo, a la furia y a la venganza. Y entonces eso, ¿qué me hace? Dispara un animal en mí. Todas estas emociones son de un animal. Así de simple. O sea, como humanos no somos humanos. No somos humanos cuando actuamos de una manera violenta, cuando matamos y comemos del muerto. Eso no es un ser humano. Se supone que un humano respira. Tony no respira. Ataque a Tony a ver si Tony dice, Ay, no, usted es mi amo. Yo no lo voy a morder. Tony no respeta nada. A Tony, si yo le tiro a Tony ahorita, Tony me tira. Y Tony no dice, ay, es mi amo. No, él me mata. Es peligroso. Entonces somos animales. Mejor dicho, somos más animales que los mismos animales. Porque al menos Tony me quiere. Y no tiene memoria. Se le olvida cuando lo regaño. Y a los dos minutos viene y me dice, Le digo, hola, Tony, ¿cómo estás? Y me dice, muy bien. Muy bien. Oye, aparte, nosotros somos muy animales, ¿sí o no? Imagínese la frustración, apa, todo lo que lo lleva a uno. La frustración le da a uno ira, le da decepción, le da desilusión, le da fracaso, le da rabia, se enoja. Y uno, ¿qué hace con rabia? Mata. Así es. No hay nada más peligroso que una persona brava. ¿Cómo es que usted dice, los bravos, ¿dónde están? En el cementerio. Oiga lo que dice mi papá, los bravos están en el cementerio. Los bravos están en el cementerio. La ira, la furia, el enojo, el odio, la cólera, eso. ¿Saben dónde están? En la cárcel. ¿Saben dónde están? En el cementerio. ¿Saben dónde están? Enfermos. ¿Saben dónde están? En un grado crítico. Puede hasta llevarlo al suicidio. Entonces, ¿es un tema que le prestamos? ¿Tenemos que prestar intención? Sí. Bastante. Bastante. Entonces, ese es algo que realmente hoy me quedé pensando y yo dije, no, definitivamente, definitivamente este es un tema que le voy a dar profundidad. O sea, no es un tema que voy a pasar porque otra de las cosas que yo siempre tengo es como el afán. Tengo afán. Afán de qué? ¿Cuál es el afán, María Imelda? ¿Cuál es el afán? Entonces, cuando termina el día y no me rindió y no hice lo que tenía que hacer, adivinen qué me da. Es que yo soy una experta. Yo sé de qué estoy hablando. Esto aquí, a mí no me lo contaron. Yo lo vivo. A mí no me contaron sobre la frustración. Yo la vivo. Entonces, yo sé de lo que estoy hablando. A mí nadie, esto no fue un libro que yo me leí. Es que esta es mi vida. Esta niña no es la vecina. Esa soy yo. Entonces, yo sé de qué estoy hablando. Y resulta que cuando a nivel cuántico, que eso es lo que me gusta, lo que más me gusta cuando digo neurocuántico, es que cuando yo le hablo a esta niña, no importa que el cuerpo tenga 52 años. No importa que el cuerpo tenga 45. No importa que el cuerpo tenga 51, 47, 28, 44 años. No importa que esta niña tenga 44 años. Lo importante es que yo la reconozca. Y que yo le diga, ¿saben qué? Yo le voy a ayudar a usted. Porque miren que ahí me salí. ¿Te acuerdas, Vanessa, cuando me decías que quiera observarse? Ser consciente es eso, es veo la niña. Eso es ser consciente. Mi única meta es que se me olvidan las palabras. Conciencia, consciente. Exactamente, señorita Adriana Hurtado. Usted me está ayudando demasiado. Así la necesitaba. Conciencia, consciente. Conciencia, consciente. Entonces, ¿cuál es mi única meta? Mi única meta es tener conciencia. Porque los animales tienen una conciencia colectiva. Los animales actúan por conciencia de grupo. Y nosotros los humanos no tenemos conciencia de grupo. Nosotros los animales, nosotros los animales. Oiga, me dije animal. Perdón que les dije animales, pero es que somos más animales que los animales. Tony no es tan animal como yo. Míralo, míralo. ¿Qué pasó, Tony? Tony. No, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando mal de Tony. Yo estoy diciendo que Tony no es tan animal como yo, mi amor. No, yo no estoy hablando mal de Tony. Oiga, mire, Tony, Tony ya vino a ver qué era lo que yo estaba hablando de él. Bueno, Tony, Tony, estoy haciendo un evento. Mira, la diferencia entre un animal y yo es que yo puedo respirar y decir, tengo que controlarme, tomo agua y cambio mi percepción. La percepción es del humano, pero la tenemos tapada, la tenemos tapada, la tenemos embolatada, se nos perdió. Se nos perdió. Y yo quiero, y yo quiero darme cuenta de que estoy actuando como animal. Yo quiero darme cuenta de que estoy actuando, no estoy actuando como un ser humano, estoy actuando como un animal. Que cuando menos piensa se dispara y mata y come al muerto y así no es. Me tengo que darme cuenta de que esto es un problema de percepción. Y la percepción la tenemos los seres humanos. Somos dotados de inteligencia, se supone, pero yo no sé dónde la tenemos trabajada. Bueno, ¿qué es la, cuál es, cómo yo reprogramo mi futuro? Tony, Tony, tranquilo que usted el futuro va a estar conmigo. Usted no se preocupe, mi amor. Ay, tan lindo, mi perro. Es que lo estoy inventando tanto que se puso nervioso. Bueno, ¿cómo yo invento mi futuro? Todo es posible, inventa tu futuro. Entonces, ¿yo cómo invento el futuro? ¿Quieren saber cómo inventan el futuro? El futuro es para los humanos. Porque el perro, yo creo que el perro no piensa en el futuro. Ustedes mejor aprendamos a hacer animales. Mejor aprendamos de los animales. Se me quedó para el video en el que. A cada ratico. Ah, ¿quién sabe qué será, Vanessa? Se me olvidó que cerebro actúa ahí. Ahí, ok. Ok, ahí actúa el cerebro de los programas, es el cerebro reptiliano. Ok. El cerebro de la ira, de la rabia, de la decepción, de que mata y come del muerto, es el cerebro del animal. Entonces, cuando queremos tener el control y que todo sea como yo digo, y que si las cosas no salen como yo digo, entonces yo me frustro, quiere decir que yo estoy actuando en un cerebro animal. Porque ese cerebro solamente sirve para vivir en la sobrevivencia, solamente sirve para defendernos. Por ejemplo, si viene un animal y me tira, yo me tengo que defender, porque yo tengo que atacar. Pero si es simplemente que una cosa no salió como yo esperaba, yo no tengo por qué atacar, si soy humana, si soy un ser humano que piensa y que tiene inteligencia emocional. Entonces, ahí ya viene el monito este, porque ese monito es otro que también tiene las emociones embolatadas. Entonces, actuamos como monos, como animales, como una rata. Las ratas en los laboratorios se han hecho investigaciones científicas, no me lo estoy inventando que eso quede claro. Hay investigaciones, busquen en el internet y busquen investigaciones científicas acerca de las ratas y se darán cuenta que a las ratas les hacen experimentos y las castigan y las maltratan, pero luego las ratas ya no les hacen el mismo castigo y sin embargo ellas actúan con ese mismo programa. Entonces, ese también es el, digamos, el de la emoción. Personas, cuando son pequeñas, cuando están niñas y hay mucha violencia, hay mucho control, hay mucho abuso y esos niños también está comprobado. Ayer estaba leyendo precisamente, que les voy a leer hoy aquí esto. ¿Dónde? Yo lo tenía, esperen a ver qué es lo que, lo quería leer. No, no sé qué se hizo, no sé para dónde se me perdió. ¿Dónde lo tenía? Bueno, en fin, no lo tengo. Estaba leyendo que estaban haciendo unas pruebas en unos laboratorios con unas ratas y que esas ratas actuaban con el mismo programa. Jamás, si no se lo estuvieran haciendo, ellas ya quedaron con ese programa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una rata y un ser humano? En que el ser humano piensa, en que el ser humano es inteligente, en que el ser humano respira, en que el ser humano toma agua, en que en el ser humano se le puede decir, no, era mentira, así no es, puedes activarlo. Pero, sin embargo, también hicieron unas pruebas a nivel científico y le sacaron sangre a los niños jóvenes de, digamos, a los adolescentes de 20 años o a los adolescentes de 20 o a los jóvenes de 25. Por ejemplo, a Vanessa, Vanessa puede tener un conflicto emocional de depresión, de frustración porque sus ancestros eran así. Entonces, a veces también tenemos esos problemas a nivel inconsciente porque nuestros abuelos eran de esa manera, eran abuelos controladores, eran ancestros controladores, frustrados, depresivos. Por ejemplo, si tu abuela era una abuela depresiva, si tu abuela era una abuela que se frustraba por todo y que quería tener el control de todo, en tu sangre, en tu ADN, quedan esas plaquetas o esas etiquetas en el ADN y eso queda en la sangre. Y hay adolescentes en este momento que tienen esos problemas. Está científicamente comprobado. Entonces, ¿de qué me estoy, digámoslo, amparando? De la ciencia. La ciencia nos está permitiendo cambiar la perspectiva. La ciencia nos está permitiendo decir, ok, el ser humano que tiene concentración, el ser humano que tiene memoria, el ser humano que tiene autocontrol. Entonces, si yo aprendo a autocontrolarme, aprendo a tener conocimiento y aprendo a tener comprensión y aprendo a autoaceptación y autoconocimiento. Esto es una tarea del diario vivir. Pero hay que aprender a entender, sí, ok, yo estoy en este estado, sí, yo reconozco y acepto. Y de esa manera empezamos nosotros a hacer los cambios. Bueno, cuéntame qué aprendieron hoy. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Ah, te estaba extrañando, Gladys. A mí me queda parado el video. Ay, Bani, qué pecaíto. Bueno, a ver, voy a leer lo que me escribieron. Ah, esto es para invitar a alguien a la cámara. Ah, esto es nuevo. Tiene una nueva aplicación esto. Cristian, hola, ¿cómo estás? Pedro, Zuleta, mi primo. Hola, ¿cómo estás, primo? Mario Duarte. Dani, ¿cuánto hace Dani que no te veía, Dani? ¿Cómo estás? Lourdes. Ay, Lourdes, Malverde. Hola, mi amiga bella y hermosa. ¿Cómo estás? Vanessa dice que todos son mis casos. Les cuento que yo tengo, hice una lista. Les recomiendo que hagan la lista porque acuérdense, nosotros tenemos que crear conciencia para que esa conciencia sea consciente. Es un juego de palabras. Son dos palabras diferentes, no son la misma. Una es conciencia con C y otra es conciencia con SC. Son dos palabras diferentes, se las voy a escribir acá. Con, 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 ciencia. Conciencia quiere decir con conocimiento. Conciencia quiere decir que es la unión. Con, conciencia quiere decir que es con conocimiento de causa, con la ciencia. La ciencia es la que nos dice a nosotros, está científicamente comprobado por medio de unos estudios, por medio de unos análisis y se decretó tal cosa. O sea que es como, 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 como tener el conocimiento. Y ser con, cientes es otra cosa. Con, ciente, con, ciente. Son dos palabras distintas. Con, ciencia, con, ciencia y con, ciente quiere decir que yo me doy cuenta que yo estoy aprendiendo a tener autoconocimiento cuando yo tengo, cuando soy cons con ese ciente de que yo soy una niña frustrada. Y no me da pena decirlo, sí, soy una niña frustrada. Y entonces resulta que cuando yo me frustro, miren donde me voy, al enojo, la furia, la ira, la venganza. Y mejor dicho, se vuelve un desencadenante. Esto es un, un arma mortal. La frustración es un arma mortal. Pero entonces yo qué quiero, ser consciente, darme cuenta de que yo necesito tener un trabajo emocional. Yo neces, yo podría ser muy inteligente, ¿no? Sí, seré muy buena contadora, seré muy buen trabajador, pero emocionalmente mal. Está grave. Esa es, esa es más o menos hasta ahí. ¿Les quedó claro? Yo quiero ser, por eso las puertas del cielo están abiertas para ti, para que seas consciente. Consciencia. Consciencia. Consciente. Uy, todo lo que nos ha costado estar acá. Esa frase me gusta. Tu única meta es tener una conciencia consciente. Aumentando el grado de consciencia. Son dos palabras diferentes. Sencillamente es pasar la conciencia de ser pobre, enfermo, deprimido, a ser millonario, saludable y feliz. Para ello es necesario hacer una evolución total. Pero, ¿qué pasa? No es fácil, porque el problema más grande para tener una transmutación es que una parte de tu cerebro reptiliano, ahí Adriana, ese es el cerebro reptiliano Adri, ese es el que me estabas hablando. El cerebro reptiliano es corto plazista. Entonces, como el cerebro reptiliano es a corto plazo, el detalle es que hay que pasar ese corto plazo a futuro plazo, que es donde está la conciencia del ser humano, que es el que proyecta su futuro y que es el que define su futuro. Entonces, me refiero a que tu cerebro reptiliano ama la satisfacción inmediata. Nueve, de nueve a diez personas no logran el cambio. Ya terminó en cinco minutos. Me refiero a que tu cerebro reptiliano ama la satisfacción inmediata. Nueve, de diez personas logran el cambio. Oh, my God, está científicamente comprobado que nueve de, ¿cómo es que es? Nueve de diez personas no logran el cambio. Está comprobado que nueve de diez personas no logran el cambio. ¿Por qué? Porque buscan siempre, para las arrugas, envidia. Para darle envidia a las mujeres. Voy a echar acá las arrugas para que yo no esté arrugada. Me voy y me echo votos para que yo no me arrugue. Ay, bueno, me la debí haber echado ahora. Eso hacemos unas clases de maquillaje. Vamos y nos compramos todos los productos, toda la caja de maquillaje. Nos empadonamos de maquillaje. Nos ponemos divinas, hermosas y mentiras que somos unas brujas. Vestidas de princesas. Y enseguida por la noche el maquillaje se nos vuelve nada. Y es que él no me quiere. Y lloramos. Y el maquillaje nos queda. Es más, me gustaría hacer una... Ve, voy a hacer una... Algo así parecido. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Hacer un drama de maquillaje y nos maquillamos bien lindas, bien hermosas y resulta que por la noche quedamos como unas perfectas brujas porque todo se nos... Todo lo que hicimos afuera. Buscando estar lindas afuera. Maquillándonos, arreglándonos por fuera cuando el corazón está podrido. Cuando el corazón está mal. Cuando el corazón está en sufrimiento. A mí eso de verdad me preocupa. Yo voy a hacer mañana ese drama. Hoy no lo voy a hacer. Hoy no voy a hacerlo. Pero mañana sí. ¿Qué tal si mañana hacemos un drama de maquillaje? Nos echamos las cremas porque tan divinas. Nos hacemos el masaje. Estamos así, divinas. Vamos a la peluquería. Nos arreglamos las uñas. Y nos hacemos todo afuera. Y el alma como la tienes, amargada. El alma de la amargura. Estamos amargadas hasta más no poder. Y siempre estamos buscando afuera lo que no se nos ha perdido. Listo. ¿Qué aprendiste hoy? Voy a leer lo que aprendieron. Porque la verdad que este tema es muy interesante. Me encanta. Luis. Ay, Diego. ¿Qué aprendiste? Me encanta porque Diego siempre está aquí. Nos está acompañando. Cristian Dínez González. ¿Qué aprendiste? Pedro Zuleta. ¿Qué aprendiste? Abad, Mar, 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 Lodani. ¿Qué aprendiste? Lourdes. Cuéntame. A Vanes se le dañó el sistema. Bueno. Tomás Fernando es otro hombre que siempre está viéndonos. Qué rico que hablaras algún día, Tomás. Bueno. Yajaira Jiménez. Hola, Yajaira. Cuéntame, ¿qué aprendiste? Salvador Francisco de Mira. ¿Qué aprendiste? Bernardo Tirado Pérez. ¿Qué aprendiste? Pedro Calderón. ¿Qué aprendiste? Jenny dice, pues, estoy en grupo de amigas y uno de negocios, pero he tratado de compartir varias cosas. Ahí no me han dejado no sé cuál más. Ok, listo. Listo. Está bien. Katia Vargas. Muchas gracias. O en tu perfil lo puedes compartir. Ruth Mari Montoya. Hola, mi amiga colombiana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ruth Mari Montoya, mi amiga hermosa. Melina Melcar. Hola, Melina. ¿Cómo estás? Hace día no hablamos. Leonardo Brito. ¿Cómo estás? Hola, mi Adriana hermosa. Hola, mi Adriana hermosa, bella, divina, preciosa. ¿Cómo está mi Adriana hermosa? Mario Enrique Vargas. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Carlos Jiménez. Hola, Carlos Jiménez. ¿Cómo estás? Lupita. Llegó Lupita. Llegó Lupita. Lupita no me habla. Cuando Lupita no me habla, el programa se acaba muy rápido. Y a mí me da mucha tristeza. Y entonces ya voy a empezar a hacer la escena. Porque Lupita no me habla. Y entonces yo llegué y me eché el divina, precioso, que para las arrugas. Y entonces ahorita me frustro, me da rabia, me estreso porque Lupita no me habla. Entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la vaina, Marimena? ¿Para qué te echaste esa envidia? Jesús Rafael López. Hola, ¿cómo estás? Jackie López, mi prima. Hola, ¿cómo estás, prima? ¿Qué has hecho? Jesús Santana. Adriana, conciencia. Exactamente. Tenemos que aprender a crear, a tener conciencia. Consciente. Consciente quiere decir que este cerebro ya tiene que ver el cerebro. Y que diga, si yo soy consciente, ya me di cuenta. Conciencia es darse cuenta. Es poder ver lo que antes no veías. Eso es ser consciente. Entonces vamos a ser conscientes. Es un juego, no juego de palabras, pero que es muy bueno. Mira, tenemos tres cerebros. Ahí los tengo ahí atrás. El reptiliano es actúa simplemente. El otro llora. ¿Por qué no me quiere si yo te amo? Y el humano es el que piensa, cascume, 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 cascume. ¿Eres humano? No sé. Cuando estás en estado de ira, depresión, angustia, tristeza, dolor, estás en estado de animal. De humano no tienes nada. Mira, me estás ofendiendo, Marimelda. Me estás ofendiendo, Marimelda. Juan Juárez. Jamás fallar. O si no seríamos igual a los perros, igual a los animales, igual a las ratas, igual a los elefantes. Usted doma un elefante y el elefante se queda así. Pero vaya que el elefante se salga del circo y verá. Por ahí estuve vinando una noticia que el elefante se salió del circo y mató a un pueblo completo. Peligroso. Uy, qué miedo. Porfirio. Adriana, se me olvidó cuál es el cerebro. Ese es el rectil ya. Se me queda parado el video. Norma, Viviana, Pinilla, García. Ay, yo conozco a Norma. Viviana, Pinilla, García. Norma, ¿dónde es que yo te conozco? Yo te conozco. Gladys. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, recién llego. Marta Gómez. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Besos, María. Gracias. Joana Flores. Hola, mi Joana hermosa. Conciencia consciente. Carlos Espinosa. Sí, muy claro. Oh, bueno. Me queda, me encanta que les haya quedado claro. Me encantó todo. A ser millonaria, saludable y feliz. No es fácil. No es fácil. Es fácil o si es fácil. Es fácil, pero no imposible. No es fácil. Ah, exactamente. Ahí sí te, ahí sí ya, ya, ya. No es fácil. No es fácil porque estamos. Mira, esto es un programa ancestral. Esto es un problema de nuestras abuelas. Esto es un problema de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, tataranietos y toda una historia. Entonces, solucionarlo no es fácil. Pero sí sé que es posible. Sí sé que yo sí puedo inventar un futuro. Yo lo sé. Yo sí lo sé. ¿Es fácil? No, no es fácil. Eso es verdad. Pero sí es posible tener el futuro que nosotros queremos siempre y cuando nos enfoquemos en él, en él. ¿Qué es lo que yo quiero? Y darme cuenta y ser consciente. Exactamente sí. Así es. Lupita. ¡Ay, llegó Lupita! ¡Llegó Lupita! ¡Ay, no Lupita! Definitivamente usted me hace mucha falta. Lupita dice. Aprendí que es sencilla la respuesta a la pregunta existencial. Más importante, ¿para qué me sirve? ¿A qué? ¿Para qué vine a esta tierra? Tanto que nos complicamos para encontrar las respuestas. Vine para estar y ser consciente. Conciencia. ¡Esa! Me encantan las respuestas de Lupita. La verdad es que no veo. Conciencia de quién soy y de cómo actúo. ¡Ay! ¡I love you so much! Ve, si estuvieras aquí te daría un abrazo así grandotote. Te daría un abrazo así grandotote. Es más, la voy a volver a leer porque es que me encanta, me encanta. A ver. Aprendí que es sencilla la respuesta a la pregunta existencial más importante. ¿Para qué vine a esta tierra? ¿A qué vine a esta tierra? Explíqueme. Explícame a qué vine a esta tierra. No sé a qué vine a la tierra. Voy a hacer un drama. Tanto que nos complicamos para encontrar la respuesta, claro. Porque no queremos, queremos buscar la respuesta en los productos. Queremos buscar los productos en el afuera. Queremos buscar la respuesta en arreglarnos, en maquillarnos. Pero la bruja sigue igual. La bruja sigue igual. Porque resulta que yo me maquillo y quedo como una princesa y me pongo bella. Pero si yo no trabajo en mí, la bruja aparece. Pero yo también quiero a mi bruja. Yo también la amo. Es un proceso. Vine para estar consciente y ser consciente exactamente. ¿Qué, Toni? Toni está como inquieto. Muy cierto. Hoy en día en todo es superficial y por dentro no se conoce. Claro. Si ustedes supieran todo el maquillaje que yo me he comprado. Vea, tengo unas cajas así de maquillaje. De cremas. Me quiero estirar acá la arruga. No me quiero envejecer. Quiero estar así. Estoy que me opero la boca para que no me quede esto así. Voy a quedar así. Hola, muchachas. ¿Cómo están? Es que yo no estoy aceptando la vejez. Las arrugas son parte de mi vida. Las voy a empezar a querer. Voy a empezar a querer mis arrugas. Muy cierto. Es todo superficial. Estamos buscando afuera lo que no se nos ha perdido. También aprendí que los animales a veces son más conscientes que los humanos. Eso es evidente. ¡YES! A veces miro a Toni y a veces yo digo, ¿quién será más animal? ¿Toni o yo? La verdad. Si no, Toni, que vos sos inteligente. ¿Quién sabe quiénes serán los animales? ¿O serían los animales? No sé. Esa es una película y toda extraña. Pero es verdad, Lupita. A veces es que nosotros, fíjate, fíjate. Tenemos tres cerebros y el estómago es cuatro y el corazón son cinco. O sea que nosotros no solamente tenemos un cerebro. Nosotros tenemos cinco cerebros. ¿Y quién sabe cuántos más tendremos? Pero en la cabeza tenemos tres. El corazón es otro cerebro porque ya está científicamente comprobado que el corazón tiene neuronas. Y el corazón también es un cerebro. Y está comprobado también. Están haciendo estudios donde están verificando que el estómago es otro cerebro. O sea que tenemos cinco cerebros. Vea, muchachas, miren a Toni. Mírenlo. Mírenlo. Usted como que está inquieto con lo que yo estoy hablando. ¿Qué quiere hablar? ¿Quiere participar? Hable, pues, vea. Hable. Que termine ya, que no hable más. ¿Está hablando mucho de los animales? ¿No le gusta lo que estoy hablando? No, usted no quiere que yo siga hablando de que los animales son muy inteligentes. Ah, usted no quiere que yo siga. Oiga, que el perro no quiere que yo siga hablando de ese tema. Que no le está gustando. ¿No le está gustando ese tema a usted? Por eso, por eso usted no quiere que yo hable de eso, ¿cierto? Bueno, Toni no quiere que yo hable de eso. También aprendí que los animales a veces son más conscientes. Ellos hablan. Yo hablo con Toni. Saludos de tu paisano sincangueño del señor Correrran Zapata Jaramillo de la ciudad de Cuerqueda, apartamento de Antioquia, del norte cercano de la capital de Antioquia. Eso, ese es mi amigo. María, cuéntame qué aprendiste. Me encantó todo, pero me siento frustrada porque mi nieta me interrumpe cada tres minutos. Tan linda. Acuérdate que la frustración te pone vieja. Ay, las arrugas, las arrugas. No, mentiras. Acepto. Acepto que soy una vieja. Hermosa, divina, preciosa. Acepto y quiero mis arrugas. Amo mis arrugas. Amo mis 50 años. En mi vida había amado tanto la edad como la amo hoy. Amo tener 50. ¿Cuál es 50, 52? Amo mis arrugas. Amo, amo, amo profundamente. Porque esta vida, para volverla a vivir. Usted sabe, Gladys, tú que, Gladys y yo que somos las más viejas del grupo. Pero unas viejas con una alma hermosa, preciosa. Gladys y yo somos las más viejas del grupo. Usted sabe, Gladys, para devolvernos a tener 20 años. A volver a vivir todas las experiencias. Uy, no, no, no. Yo estoy muy contenta. Estoy muy feliz porque creo que estoy aprendiendo a integrar a mis 50 años. Apenas me está cayendo el 20. ¿Qué es? La sol. La sol. Tan linda. Bueno, Sigifredo, hola, Sigifredo. ¿Cómo estás? Hola, amiguito, ¿cómo estás? Dice, la solución es un proceso de transformación y cambio permanente. No se termina nunca. Exactamente, Lupita. Entonces, yo a veces digo, pero yo qué es lo que hago tanto todos los días a las 11 y 11. 11 y 11, 11 y 11. Pero las 11 y 11 son las puertas del cielo están abiertas para ti. Están abiertas para que nos encontremos, para que nos conozcamos, para que podamos trascender, para que podamos ser conscientes. ¿Usted se quiere montar aquí? Vea, Lupita lo está viendo. Lupita lo está viendo. Mira, ahí está Lupita y Lupita lo está viendo. Lupita lo está viendo, mi amor. ¿Sí? Lo están viendo. Exactamente, Gladys, es la percepción. Acuérdate que una mente estresada, una mente frustrada, una mente con culpa, una mente con pecado, una mente con dolor, está trabajando en el cerebro cortoplacista y es el cerebro reptiliano. Entonces, ¿dónde está la percepción? ¿Dónde está la percepción? Está aquí en el frontal. ¿Y el frontal de quién es? Del humano. ¡Ay, me la pillé, me la pillé, me la pillé, me la pillé! ¿Usted tiene frontal, Tony? ¡Ay, vamos a mirar a ver si Tony tiene frontal! Tony, ¿usted tiene el tercer ojo? ¿No? No, no. Este Tony está teniendo. Tony no tiene tercer ojo. O usted sí tiene tercer ojo. Ah, pero los Tony sí tienen intuición. Tony sabe que pasan las cosas antes de que van a pasar. Entonces, los perros sí tienen intuición. ¿Y nosotras dónde tenemos la intuición? ¿Se nos embolató? Ah, porque ya sé. Porque cuando tenemos intuición nos dicen locas. Vea, delante de mis narices. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué es? Adriana. Delante de mis narices. Nadie. Y las mujeres. Tenemos olfato. Sabemos. Olemos. Pero como nos dijeron que estábamos locas, Lucas. Entonces, ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo. Ah, ya estoy entendiendo. Oh, my God. Sí. La transformación es de adentro, día a día, día a día. Afuera soy nada para ser un todo. Ser consciente de lo que somos. Y día a día vamos. Y cuando tenemos una prueba de la vida, respirar y analizar por qué. Exactamente, Gladys. Así es. Delante de mí. ¿Sabe quién? Mis narices. Porque tengo... Uy, ya estoy entendiendo. Tengo sexto sentido, pero es que se me durmió. Mujeres, al poder. Yo gozo esto. Sí, ¿a dónde nos vamos y quiénes somos? Ah, sí, ¿a dónde nos vamos y quiénes somos? Dice. Yo, Lupita. Se lo dije a Lupita. Lupita, cuando usted está, este programa duro. Cuando Lupita no está, el programa no dura porque no me hablan. Dice, los cinco cerebros hacen cortocincuito entre ellos. Están configurados de forma diferente y se contradicen. Claro, claro. Y entonces imagínate nosotros la mezcla que somos tan tenaces. Por eso es tan difícil. ¿Pero qué quieres? Es que no sé qué quieres. Muchachos, ustedes sí saben que Tony está aquí delante de mis narices. Ay, Lupita. Yo tengo ahí... Lo que pasa es que estos tres cerebros... Tres cerebros... Les voy a leer algo aquí. Yo sigo insistiendo que ustedes se tienen que leer mi libro. Pero claro, no lo leen. Lo tienen ahí en la casa y no lo leen. Voy a echar cantaleta. Voy a leer algo aquí que hay en el libro. ¿Dónde está el corazón? Mira, les voy a leer aquí. El corazón también tiene neuronas. Eso está en el capítulo número 93. O sea que... Y nosotras las mujeres somos las duras en el corazón. Por eso es que tenemos intuición. Por eso es que tenemos estos sentidos. Claro que los hombres también lo tienen. Lo que pasa es que los hombres se lo taparon todos por la educación. Pero el hombre también tiene. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la energía masculina y la energía femenina. Pero espere. El corazón también tiene neuronas. Al igual que el cerebro. No te parece maravilloso. Oh my God. El corazón es inteligente. Para inventar tu futuro y salir de esa caja mental en la que estás, debes aprender a conectar la mente con el corazón. Y lo logras cuando aprendes a apartar tus emociones. Oiga, es que yo ya lo había escrito. Pero es que una cosa es escribir, otra cosa es decir y otra cosa es hacer. Como dice mi amiga Lupita, del dicho al trecho hay mucho trecho. Como era del dicho, al hecho hay mucho trecho. Pero si aquí está escrito. Y si está escrito, ¿usted por qué no lo hace María Inmelda? Mira. El corazón es inteligente. Para inventar tu futuro y salirte de esa caja mental en que estás, debes aprender a conectar la mente con el corazón. Y lo lograrás cuando aprendes a apartar tus emociones de, anóteme ahí Lupita, estrés, rabia, ira y depresión. En otras palabras, la inteligencia emocional es cuando conectas la mente con el corazón. Mejor dicho, tengo un tema para un próximo libro que me está gustando llamarlo Las puertas del cielo están abiertas para ti. Ah, yo no sabía que yo iba por allá. Esto no lo sabía yo. Mira, cuando yo estaba escribiendo este libro, yo decía, el corazón tiene neuronas, el corazón es consciente. Adriana, Adriana, tu intuición funciona, Adriana, cree en la intuición, Adriana. Adriana, tú, Adriana, mujeres somos brujas. Somos las brujas. Tenemos el poder, por eso no nos dejan entrar a ningún lado. Porque somos unas brujas. Porque sabemos que las cosas van a pasar antes de que sucedan. Porque tenemos intuición, pero nos la taparon. Estás aquí en esta tierra y esta tierra para mí es el paraíso o el infierno. Tú decides cómo vivirlo de acuerdo a tus experiencias y todo lo que te genera emociones, ya sean positivas o negativas. Las cuales quedan marcadas en el ADN de tus memorias celulares. Entonces, tú decides vivir en el cielo o en el infierno. Lo único que quiero es que podamos vivir en el cielo. Es como traer el cielo a la tierra, creando nuestra propia realidad. Al unir el cerebro, que es eléctrico, con el corazón, que es magnético, por medio de imágenes, que es la visualización, te permites inventar la cabeza. Ay, oigan esto tan bacano que me encontré aquí. La cabeza construye el puente. La cabeza... Ay, esas frases... Ay, May, May, esas frases me cansan. Ya me cansé. La cabeza construye el puente. Pero es el corazón el que lo cruza. ¡Ah! Y eso no lo dije yo. Eso lo dijo Siri Nisargadatta. Ni Nisargadatta. Siri Nisargadatta. Ay, no. Esto está muy bueno. Ah, Lupita. Ese tema, para allá vamos. Para allá vamos, Lupita. Ahora estamos con tres cerebros. Tenemos el cerebro... El corazón es otro cerebro. Y tenemos que el estómago... Apenas estoy descubriendo que es otro cerebro. Entonces, vamos bien. Vamos bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Sol! ¡I love you! ¿Sol, quieres que me ponga un muñequito? Vamos a jugar con Sol. Tony, Tony, usted está muy necio. Sol, ¿cuál te gusta? ¿Las flores? ¿O te gusta este? ¿Cuál quieres? ¡Ay, este me gusta! Este me veo muy linda. Cuando no tenga maquillaje... Este me veo linda. ¿Cómo sería yo en clase? ¡Oh, my God! De más que había sido un huracán. Intuición. Construcción. Programación. Exactamente así es. Así es. Así es. Dice Lupita. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Dicho popular. ¿Me dejo ese? Ah, bueno, mi amor. Me voy a dejar ese entonces. Álvaro Hernández. Adriana dice... Intuición. Mujeres. Mujeres, nosotras podemos trabajar mucho la intuición. Adriana, tú tienes una intuición divina, preciosa. Lupita, tú tienes una intuición divina, preciosa. Vanessa, tú eres una mujer con mucha intuición. Lo que pasa es que la tenemos bloqueada, la tenemos tapada. ¿Por qué? Porque nos dejamos llenar de la ira, de la rabia, de la frustración, del estrés. Y ya se me olvidó la otra. Tenemos que aprender que el estrés nos tapa la intuición. La frustración nos tapa la intuición. La rabia nos tapa la intuición. Ay, señores, señores, señores. Tanto trabajo que es preciosa. Bueno, ahora sí, ya terminé de leer todo. No me faltó nada. ¿Quiere salir el Tony? Sí, él quiere salir. Ya me di cuenta, pero delante de mis narices, nadie. ¿Qué, mi amor? Vea, saluda. Dígale a Lupita, que ya Lupita se dio cuenta, vea. Lupita me dijo que usted lo que quiere es salir. ¿Tiene ganas de salir? Ya voy, ya voy, ya voy, mi amor. Bueno, chao. Me lo voy a hacer caso al perro. ¿Quién manda en la casa? ¿El perro o yo? Fíjense. Analicen. Tony nos está dando una clase. ¿Quién manda en la casa? ¿Tony o yo? Yo soy la dueña. Queda la duda. Queda la duda. Creo que le voy a hacer caso a Tony. Y Tony, mucho cuidado con eso, muchachas. Mucho cuidado con eso. Bueno, mañana nos vemos. Mañana voy a hacer el drama de la pintura. ¿Qué les parece? Mañana hacemos el drama de la pintura. Bueno, chao. Sol. Sol. ¿Cuándo vas a venir? ¿Vienes hoy? Adriana, tráigamela hoy, porfa. Bueno, mi princesa. Sol. Sol. ¿Quieres venir a jugar conmigo, Sol? Ven, Sol. Hola, Sol. Chao.